Y otro es la derecha, por otro lado. ¿Qué derecha? La derecha es Macri, por ejemplo. No podemos traicionar nuestros principios. Nosotros venimos a afirmar que no creemos esto de que la sociedad se haya derechizado. La sociedad estuvo confundida y está cada vez más clara. Pero si se hubiera derechizado, lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical en todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservador. Raúl Alfonsín afirmaba que la UCR podía prepararse para perder elecciones, pero nunca para volverse derecha. ¿Se ve con este contexto que están sepultadas las ideas del alfonsinismo en la UCR? De ninguna manera. El radicalismo es un partido progresista, que fue progresista, es progresista y seguirá siendo progresista. ¿Cauricio Macri lo considera un progresista? ¿Queda algo del alfonsinismo dentro de la UCR? ¿Qué del alfonsinismo? Obviamente. No sé si es tan progresista Scioli. ¿Mauricio Macri no tiene dudas de que es de derecha? Y hay un poquito de confusión, me parece, en el gobierno con esta cuestión. Son los dos candidatos y me parece que Mauricio Macri plantea el cambio institucional que requiere el país en este momento. ¿Estás de acuerdo que Mauricio Macri representa a la derecha? Sigo con tu compañera. ¿Estás de acuerdo que Mauricio Macri representa a la derecha? Sigo con tu compañera. Sigo con tu compañera. No, no me contestas, Morales. Cambiemos, no es derecha. Macri qué es. Es un republicano, tal vez más moderado que nosotros, pero no es la derecha. Para Alfonsín Macri era la derecha. Son circunstancias, utilizar el nombre de Alfonsín en este momento no tiene sentido. Soy elurger. Fio. 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 Fio.